Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy estaremos aprendiendo cómo tocar el canto Poderoso Dios. A continuación. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tutorial de ahora. Pero antes de comenzar, como siempre me gusta recordarles que si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, yo trato de subir contenido cada semana enseñando cómo tocar alabanzas en la guitarra y en el piano. Si a ti te interesa este tipo de contenido, considera suscribirte al canal y no te olvides de darle clic a la campanita para que recibas una notificación siempre que yo suba un video nuevo. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tutorial de ahora. Ahora, este es un canto que ya lo había hecho anteriormente para guitarra acústica. Así es de que si tú tocas guitarra, por acá arriba te aparecerá el link para que lo puedas tocar en tu guitarra también. Bueno, pues comenzamos. Estamos en Do Mayor. Y vamos a ir ya de lleno a la entrada de este canto, ya que no vamos a hacer ningún intro. Aunque si ustedes quieren hacer una especie de intro, lo que pueden hacer es tocar Do. Luego se quedan en el acorde en Do y van a Fa. Y regresan a Do. Y así hasta que ya estemos listos para comenzar. Una vez más les recuerdo, ya hay dos videos sobre cómo mejorar la mano izquierda y sobre cómo mejorar la mano derecha también. Así es de que te recomiendo que los mires en la sección de videos. Hay mucho más contenido sobre cómo mejorar en el piano. Así es de que si tú estás empezando, te recomiendo que visites esta sección del canal en los videos para que puedas ver más videos que te van a ayudar. Entonces comenzamos. Y cuando vamos a entrar, cuando dice al que está sentado, tiene una forma bien particular de empezar este canto. Vamos a hacer Fa sobre La. Luego Sol sobre Si. Para caer en Do. Y entonces esa parte sería Al que está sentado ¿Ven? Una vez más. Al que está sentado Muy bien. Y para las personas que están empezando, como siempre, lo voy a hacer con un bajo nada más. Ya aquellos que ya me han visto anteriormente, ya vieron el video de la mano izquierda, sabrán que después yo lo toco ya con bajo de tres notas para los hermanos ya más avanzados. Entonces, después que hacemos esa entrada de esa manera. Para decir en el trono, vamos a hacer en, en el trono, pero en, en la palabra en, vamos a tocar el bajo en Si bemol y el acorde se queda en Do. Pero esto va a ser como una especie de, algunos le llaman acorde de paso, a mí me gusta llamarle pick up note, porque no estoy haciendo ningún otro acorde. Bueno, si hago el acorde, pero en realidad quien está haciendo el salto es el bajo. Entonces estaba en Do. Y aquí si queremos nosotros podemos hacer Do sobre La o podemos hacer Directo a La menor. Es opcional. A mí particularmente me gusta cómo suena Do sobre La. Así es de que a veces lo dejo así, a veces pongo un La menor directamente. No sé, es una cuestión de gustos, ¿verdad? Así es de que estamos en Do. Ven, ahí dice La menor. Entonces después, y al cordero, en la palabra Y vamos a tocar Sol. Para llegar hasta Fa. Ahora sí, Sol vendría a ser un acorde de paso. Entonces estaba en La menor, o Do sobre La. Fa mayor. Luego, en el bajo pasamos por Mi. Para llegar a Re sería... Ok. Y al cordero. Y el acorde se queda en Fa y el bajo se va a Re. Y ya en honor me voy a Sol mayor. Y luego, sea la gloria. Lo que voy a hacer es que voy a hacer la misma entrada que hice al principio. Fa sobre La. Sea la gloria. Y entonces vuelve a hacer exactamente lo mismo. Sea la honra. Sea el dominio. Sea el dominio. Por los siglos de los siglos. Y entonces ahí tendríamos ya todo el verso. Realmente ahí está todo el verso. Una de las cosas bien bonitas de este canto es que mantiene la misma forma, el mismo patrón. Así es de que no va a ser muy complicado. Para empezar el coro en Poderoso Dios, hacemos igual el mismo intro. Fa sobre La. Si sobre Sol. Perdón. Sol sobre Si. Ahora aquí en el coro yo ya no toco el Si bemol, sino que de Do me voy directamente a La menor o Do sobre La. Entonces sería Poderoso Dios Poderoso Dios Ven directamente a La sin pasar sobre Si bemol. Ahora sí, acorde de paso en Sol para Fa. Poderoso Dios Igual baja el bajo y pasa por Mi para llegar a Re. Mi alma clama Y luego por Ti, voy a Sol Por Ti Y entonces una vez más Poderoso Dios Y ahí nosotros podemos ya definitivamente seguir con nuestro propio ritmo, con nuestra propia forma o repetir cuantas veces nosotros queramos el coro para volver al verso. Si queremos volver al verso, digamos terminamos a Mi alma clama por Ti Igual manera Fa sobre La y Sol sobre Si Tal que está sentado Entonces ya ahí nosotros podemos volver a hacer el verso y pasar haciendo el verso cuantas veces sea necesario. Ahora, como muchos de ustedes sabrán, este canto modula, es decir, sube de tono a Re mayor. Entonces lo que vamos a hacer cuando estemos en el coro Mi alma clama por Ti Hago La mayor Poderoso Y me voy a Re Si menor O Re sobre Si Luego acorde de paso en La para ir a Sol Poderoso Dios Ahora Ahora, el acorde se queda en Sol y vamos a Mi Mi alma clama Por Ti Por Ti Me voy a La Por Ti Y el intro que hacíamos siempre en el coro cuando estábamos en Do Lo vamos a hacer de esta manera Lo vamos a hacer de esta manera Hacemos Sol sobre Si Luego La sobre Do sostenido Para caer a Re Entonces eso sería de esta manera Poderoso Dios Y ya obviamente estando en Re El canto obviamente va a estar bajo la escala de Re mayor Es muy importante tomarlo en cuenta Porque ya no vamos a poder hacer ciertos arreglos que hacíamos en Do Porque ahora ya estamos en Re Entonces les recuerdo que la escala de Re es Re, Mi, Fa sostenido Sol, La, Si, Do sostenido Y Re Y como consejo, les aconsejo que lo hagan en dos octavos O tres o más Las que puedan hacer para que aprendan a conocer la escala En todo el piano Y puedan sacar arreglos a partir de ahí Entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a tocar el canto completo Lo voy a tocar la primera vez Verso y coro Versión suave, versión fácil para los hermanos que están empezando Y ya en la segunda vuelta pues ya lo lleno completamente con escalas Con arreglos ya totalmente lleno, armonizado ¿Verdad? Para que los hermanos que también ya tienen más experiencia Lo puedan ver también lo que se puede hacer en este canto Pero antes de ver esto vamos a ver el comentario del día Muy bien y el comentario del día va para Iris Girón Que nos decía en su comentario Gracias Félix, usted es de gran bendición para mí Estoy aprendiendo mucho con sus videos Dios los siga usando más para su obra Gracias Bueno Iris, que Dios te bendiga Gracias por tu comentario y amén Gloria a Dios, toda la gloria y la honra sea para Dios Vamos a seguir adelante primeramente Dios Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Y a los demás hermanos, gracias por sus comentarios Por darle like a los videos Me sorprenden cada día más De verdad, muchísimas gracias Todo esto es gracias a Dios Y gracias al apoyo que ustedes nos están brindando Así es de que alabemos juntos Y exaltemos juntos el nombre de nuestro Dios Veamos entonces ahora cómo suena el canto completo Al que está sentado En el trono Sea el honor Y al cordero Sea el honor Sea el honor Sea la gloria Sea el honor Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma Mi alma Clama Por ti Por ti Al que está Centrado En el trono En el trono Y al cordero Y al cordero Y al cordero Sea el honor Sea el honor Sea la gloria 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Muy bien, pues ahí tenían el canto completo mis amados hermanos, espero de que sea de bendición para ustedes, solo les recuerdo de que mis redes sociales están apareciendo por aquí abajo para que ustedes me puedan seguir a mí y que yo los pueda seguir a ustedes más de cerca estoy siendo un poco más activo últimamente en Instagram, así es de que les invito que me puedan seguir en esa red social porque se vienen muchas sorpresas allí también, y sin nada más que decir mis amados hermanos, me despido, soy Félix Salazar y nos veremos en un próximo video tutorial, que Dios les bendiga ira a a a a a a a Gracias por ver el video.